Bienvenidos, esto es Moto2Pro y hoy vamos a hacer el review de la KTM Duque 200, la moto de mi amiga Belen. Andando. Que ruede intro. Bueno señoras, acá estamos con la Duque 200, les voy contando un poco sobre ella. Un motor monocilindro de 4 tiempos, 4 válvulas señores, una cilindrada aproximada de 199,5 centímetros cúbicos. Una potencia máxima de 26 caballos de fuerza, aproximadamente a unos 10.000 RPM. Una velocidad máxima aproximada de entre los 140 kilómetros por hora es de inyección electrónica, el arranque es eléctrico, la transmisión es de 6 velocidades. Eh bueno, realmente varía en colores, esta obviamente es una muy muy personalizada, pero están entre el naranja, blanco y negro. El faro es halógeno, las llantas son de aleación, neumático delantero con una relación de 110-70 RIN 17 y el neumático trasero es de 150-60 RIN 17 igual. Suspensión delantera, es una horquilla telescópica invertida, en la parte trasera es un mono amortiguador, un peso aproximado de 129,5 kilos. Una altura del asiento de 810 milímetros, la capacidad de carga es aproximada de unos 180 kilos, la capacidad del tanque son 11 litros. Bueno señores, ahí deben estar viendo más o menos, ya armamos y equipamos la moto de Belén para salir a dar una vuelta. En aquel lado, si seguramente van a intentar ver, va a estar la Ducati de Leo que nos va a estar acompañando en el trayecto de acá. No les voy a hablar mucho acerca de especificaciones técnicas ni nada sobre la moto, porque seguramente ya todo eso lo han visto en YouTube. Entonces lo que les voy a hablar o que les voy a comentar es acerca de cómo se siente manejando la moto, cuál es la reacción, es un 200. Vamos a ver si podemos llegar por lo menos a 240 kilómetros por hora que dice la ficha técnica que se logra. Y si no, sencillamente vamos a pasarla bien sobre esta pequeñita color rosada que me va a quedar súper linda. Bueno, ahí está Leo, ya montado en su Ducati, o montados en su Ducati, yo voy a tratar de salir un poco acá, a esperarlo allá afuera. Obviamente esperemos que no me deje botado y si me deje botado seguramente lo voy a lograr alcanzar. Que Leo no corre mucho, primero en esa moto. Ahí va Leo. Bueno señores, primeras impresiones. Vamos a hacer un versus con Leo. Vamos a hacer un versus con Leo en la Ducati. Vamos a comparar el poder de la KTM versus una Ducati. Bueno, aquí vimos 32 kilómetros, orden de marcha. Bastante suave, sutil. La amortiguación por lo que vamos viendo acá, está bastante chévere. La noto muy pequeña, para mi gusto. Pero es de esperarse. Obviamente es un 200, pequeño. Es una moto naked para ciudad. Vamos a ver qué calidad de respuesta tiene. Frenado, muy bien. Vamos a ver aquí, vamos a pasar por un bache. Eso, la amortiguación. Bien ahí, KTM. Este es la primera vez, quiero contarles que me subo a una KTM. Allá adelante va Leo, como les había mencionado, en su Ducati. Y aquí comenzamos con las curvitas, un poco de regularidad en el piso. Vamos a ver, no se siente y lo notará que el mismo que sí. Si se la quieren comprar, es una moto pequeña, versátil, muy fuerte. Estoy tratando de ponerme en posición. La ciclística de esta moto es súper, súper cómoda. Porque es una moto diseñada para pasar mucho tiempo sobre ella en ciudad. Y la siento súper maniobrable. Súper, súper maniobrable. Lo que sí no está tan bueno es la amortiguación. La amortiguación sí siento que le falta un poco. Por lo menos es bastante rígida. No sé si es ajustable en precarga, luego lo veremos. Pero es bastante rígida. Este es el caballito de batalla de la gente de la KTM. Obviamente es una moto súper vendida, sobre todo acá en Argentina. Como les mencionaba, siento que para su baja se tendrá, o sea, de sus 200 centímetros cúbicos. Es una moto con bastante, bastante fuerza. Así que bueno. Está comando a los revisores para ver un poco, no sé cómo hace Belén para ver con esto. Belén, ¿qué es esto? ¿Cómo haces para ver? Vamos con una moto chiquita. Y le metemos caña. A tope. Vamos con todo. Eso. Que me alcance Leo, si puede, pues. 120 kilómetros por hora. 123. Que ahí va Leo. Obviamente inalcanzable. Sí, sí. Sigue un poco buena esta actividad. Pero va bien. Va bastante bien. La orilla está muy emocionada y que está pegando en la cara. No sé si me están escuchando. No logro ver. ¡Upa! No logro ver con esos retrovisores, pero bueno. Ahí voy. El desempeño de esta moto en curvas, en rectas y de velocidad es una moto totalmente recomendable para rutas, para estar en ciudad, a nivel de maniobrabilidad perfecta, a nivel de amortiguación sí le daría un poquito más de amortiguación, es decir, no es tan, tan, tan estable la amortiguación cuando pasas por hueco y esas cosas se siente bastante, pero a nivel de curvas, señores, es hermosísimo. Creo que es una moto súper versátil. A mí lo particular, me parece, está finísima, obviamente, es un 200, no puede esperar que corra a 300 km por hora, ni mucho menos, pero en líneas generales es muy modesta, su fuerza es bastante equilibrada. Bueno, señores, este es el Ducati, mirenla hacia un lado, bella y hermosa, y ahí va Leo, quien es un buen amigo y me quiso acompañar y escortar en este proceso de grabar el review, al cual estoy muy agradecido. Siempre que vengo a Villaverde me atiende de maravilla, así que es una excelente persona y el lugar es aún mejor, así que venga a Villaverde. Muy bien, la moto súper suave, tranquilita, es súper cómoda, tiene temitas en la amortiguación, pero en líneas generales me gustó bastante, así que, la cool.